Bienvenidos a Versatile Sports, el mundo del fútbol tenía los ojos puestos el día de hoy en el partido del PSG como visitante frente a Reigns por la cuarta jornada de la Liga 1 de Francia, el debut de Lionel Messi generaba toda la expectativa por el hecho de verlo con una camiseta diferente a la del Barcelona, sin embargo Kylian Mbappé haría su propio show y no se puede decir que eclipsó los minutos de Messi en cancha, pero sin duda el jugador francés demostró por qué el Real Madrid no quiere dejar pasar un minuto más para oficializarlo como nuevo jugador merengue, al final el resultado fue un 2 por 0 con un doblete de Mbappé y 30 minutos de Lionel Messi en la cancha y todo el mundo contento, pero ¿cómo reaccionó la prensa europea al partido de Mbappé y al debut de Messi? El diario Azte España titula, Mbappé celebra, se pronuncia y hace dudar al madridismo, el futbolista francés publicó un mensaje tras su doblete liguero que festejó, algo que ha intranquilizado a los seguidores del Real Madrid que lo quieren en su equipo. Desde Italia, la gacheta del Sport comentó, el debut de Messi y el doblete de Mbappé, estas son las dos novedades del viaje del PSG a Reigns, una carrera esperada obviamente para ver a les Barcelona finalmente en el terreno de juego con la nueva camiseta. Lo de Mbappé, un mensaje claro al Real Madrid que en la última semana intentó arrebatárselo, con dos ofertas consideradas insuficientes en París, Florentino Pérez tendrá que subir de 180 millones de euros. Asimismo, el diario El Equip de Francia publicó, el PSG gana sin brillar en Reigns por el estreno de Lionel Messi. Al final de la cuarta jornada de la Liga 1, el PSG no brilló, pero ganó en Reigns gracias a un doblete de Kylian Mbappé. Entró en juego en la segunda parte Lionel Messi quien jugó sus primeros minutos con la camiseta parisina. Por último, la BBC de Inglaterra expresa, el argentino con su nueva camiseta número 30 del PSG recibió una ovación de pie al reemplazar a su amigo Neymar frente a una multitud agotada, mientras que Kylian Mbappé anotó los dos goles en la que podría ser su última aparición con el club y el Real Madrid está ansioso por ficharlo antes de la fecha límite de fichajes del martes. ¿Crees que esta fue la última oportunidad de ver a Mbappé, Messi y Neymar juntos en la cancha? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versace Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto.